Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 24 al 28 de junio 2024, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi 1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que venimos, la semana pasada tres empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron Granite Point Mortgage Trust, Darden Restaurants y Orion S.A. Mejores oportunidades se encuentran entre las seis empresas que aumentaron sus dividendos, estas fueron Hamilton Lane, Innovative Industrial Properties, América Móvil, Delta Airlines, ICO y Sakos Energy Navigation. Hoy lunes comenzamos la semana cómodos con Arcos Dorados, Ecopetrol, Heartland Express, Bell Resorts y ST Microelectronics y nos andan pagando Assurance, BlackRock, Fidelity National Information Services, Juniper, Shell y Williams Companies, entre otros. Mañana martes seguimos con Armada Hofler Properties, American Vanguard, Prospect Capital y Simmer Biomed Holdings. Nos estarán pagando CME Group, Eken Enterprises, Jack the Box, Suncor Energy, Texas Roadhouse y United Health Group, entre otros. El miércoles seguimos con American Healthcare, Getty Realty, Invitation Homes, Northern Oil and Gas y Sempra, entre otros. Nos estarán pagando Civitas Resources, Genpact, Halliburton, Kohl's, Meta Platforms, a.k.a. Facebook, Boya Financial y Winepago Industries, entre otros. El jueves, la semana se pone buena con 115 empresas, entre ellas, Ares Commercial Real Estate, AGNC Investment, Apple Hospitality, Avalon Bay Communities, Franklin Resources, British American Tobacco, Boston Properties, Chimera Investment Corp, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Pacific Railway, Deer, Amdocs Ltd, Ellington Financial, Ensign Group, EPR Properties, Essex Property Trust, Fifter Bancorp, FMC Corp, Goldman Sachs, BDC, Humana, Illinois Tool Works, Keurig Dr. Pepper, Hill Roy Realty Corp, Lenox International, Mondelez International, Medtronic, National Fuel Gas, Nutrien, Blue Owl Capital, Ocisco Gold Royalties, Orkid Ion Capital, Paramount Group, Brady Capital, Ralph Lauren, Sunstone Hotel Investors, Stack Industrial, Steel Dynamics, Sun Communities, Stryker, Trinity Capital, U.S. Bancorp, Vermillion Energy, Willis Towers Watson Public, E-Zerox Holdings, entre otros. Recibimos pagos de Alamos Gold, Crown Holdings, Franco Nevada, Gilead, Corning, Goldman Sachs, Novo Corp, Newman Corp, Principal Financial Group, Public Storage, T-Row Price, Frontier y Vichay Inter Technology, entre otros. Finalmente el viernes, terminamos la semana con Air Products and Chemicals, Cardio Health, CubeSmart, Farmland Partners, Hyco, Ingredient, VLT Income, Vega Systems, Rhythm Capital, State Street Corp, Ventas y Wolverine Worldwide, entre otros. Y nos pagan 122 empresas, entre ellas Aon, Ameren, Allegiant, Ares Capital, Brocom, Bank of America, Todos Los Brookfields, Booking Holdings, BPPLC, Crown Castle, Canadian National Railway, Donaldson Company, Dick's Sporting Goods, Dominos Pizza, Evolution Petroleum, Eversource, Extra Space Storage, Frontline, Fortif, The Guest, Garmin, Healing Brand, Huntsman Corp, Brab Haynes, Coca-Cola, Gladstone, Lockheed Martin, Hoteles Marriott, Martin Marietta, Nasdaq Inc., Nov Inc., NVIDIA, Oak Tree, Specialty Lending, Outfront Media, Pembina Pipeline, Pepsi, Prologis, Ross Stores, Redwood Trust, Rayoneer, Seal Air Corp, Simon Property Group, Stewart Information Services, Scorpio Tankers, Sixth Street Specialty Lending, Union Pacific, Valero Energy, Hoteles Windham, Wharton Enterprises y Western Union, entre otros. Y no se queda ahí cuando Install Building Products no se estará pagando este domingo. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.